Y lo habíamos actualizado desde el inicio de nuestra emisión sobre un ataque armado que se daba en un sector de Ciudad Real, donde una persona ha quedado fallecido dentro de la tienda. A ese lugar se ha trasladado Marielos García y nos tiene todos los detalles. Marielos, adelante, te escuchamos enlazados vía Skype. Puedes ya brindarnos más información sobre este lamentable ataque armado. Así es, muy buenas tardes, Diana. Como ya tú le indicabas, pues se suscita otro ataque armado en nuestra ciudad. En esta ocasión, pues se ha registrado en la tercera avenida, en el 3 John 40, Ciudad Real 1, zona 12 de nuestra ciudad. Podemos observar en estos momentos, mi compañero Gabriel Hernández está haciendo tomas de la barrotería, donde ha quedado esa persona fallecida. Quiero comentarte que él se ha identificado como Juan Carlos Osorio Lux, de 20 años, quien al parecer trabajaba en este lugar. Y los delincuentes vinieron a acabar con su vida por problemas de extorsión. La Policía Nacional Civil nos ha brindado más detalles, Diana, acerca de cómo se registró este ataque. Al parecer, pues, dos personas se dirigían en una motocicleta, la dejaron estacionada en algún costado de esta tienda. Uno de ellos se baja, entra a la tienda para comprar dentro de este lugar. Cuando sorprende a este joven de 20 años y lo ataca, de inmediatamente, pues, él sale de ese lugar y se da a la fuga con otro compañero. Podemos observar que acá hay bastantes personas aglomeradas, ya que el día de hoy, pues, es un día de mercado acá. Algo bastante preocupante, porque cuando este ataque se estaba registrando, pudieron haber más víctimas debido a la cantidad de personas que se encuentran en este lugar. Algo también que aprovechan los delincuentes para hacerlo en un día de mercado, porque hay bastantes personas y ellos se pueden dar a la fuga, Diana. Marielos, entonces, se confirma la hipótesis que este crimen está ligado a las extorsiones. Tenemos dos preguntas en el estudio. La primera podría ser si ya se acercó el dueño de la tienda, como tú mencionabas, la persona que ha fallecido únicamente trabajaba en el lugar. Y, obviamente, si tiene sector, que si otras tiendas más están siendo extorsionadas en ese sector. ¿Qué dicen los vecinos ante la consternación? Sí, Diana, déjame comentar si al momento solamente la esposa de este joven ha venido al lugar. Podemos observar, pues, que ella se encuentra allá al fondo, quien ha identificado, pues, a la persona. De momento no tenemos conocimiento, pues, si el dueño de esta tienda, de esta barrotería, pues, ha venido. La Policía Nacional Civil solamente nos han brindado esos detalles. Quiero comentarte, pues, que el Ministerio Público ya está haciendo presencia, ya hizo presencia en este lugar. Y son ellos, pues, los que se encuentran investigando. Al tener más datos, pues, nosotros estaremos actualizando esta noticia. Respecto a la otra pregunta que tú me trasladabas, si existen más tiendas siendo extorsionadas, vecinos comentan que sí, que varias tiendas acá, pues, corren lastimosamente, pues, con este delito de que tienen que pagar extorsión. Marielos García, entonces, ampliando la información sobre este ataque armado, producto de no pagar la extorsión en ese sector de Ciudad Real, lamentablemente, también trasciende que otras tiendas más del sector están siendo extorsionadas. Gracias, Marielos García, por la información. Vamos a cambiar ahora por completo de tema.